Bien, pues toca hablar de Nintendo NX, ese próximo proyecto de Nintendo y es que NX, la próxima consola de Nintendo, podría prescindir del bloqueo regional. Esta consola podría prescindir de dichos bloqueos regionales, es algo que las portátiles de la compañía han hecho tradicionalmente hasta la llegada de Nintendo 3DS, pero que no se ha dado en sus consolas domésticas hasta el momento, pero sí en los últimos años en las consolas de Sony y Microsoft. Retirar el bloqueo regional de las consolas actuales presenta varios problemas, así que no lo consideramos una opción realista. Son palabras del mismísimo Satoru Iwata, presidente de Nintendo, y es que se le preguntó sobre la cuestión del bloqueo regional por un inversor de la compañía. Atentos porque también dijo, sin embargo, no en lo relativo a NX, dada las opiniones del público y la situación del mercado, si bien es cierto que todavía no hemos decidido nada, estamos evaluando internamente qué problemas habría al hacerlo. Eso es lo que hay en estos momentos, entiendo sus deseos, así que me gustaría contemplarlo con optimismo de cara al futuro. Por tanto, a pesar de que Iwata abre las puertas a que la próxima consola de Nintendo prescinda del bloqueo regional, no se sabe todavía si Nintendo NX será una consola portátil, una consola doméstica o, como se ha llegado a rumorear, será un in, un híbrido entre ambas. Estaremos pendientes a más información acerca de este próximo proyecto de Nintendo, del que también se podría decir alguna que otra pista en este próximo E3.